¿Sueles orar por otras personas? ¿La Biblia nos anima a orar los unos por los otros? Como parte de nuestra nueva naturaleza como sacerdotes en el reino de Dios, tenemos el enorme privilegio de interceder por los demás. Y la intercesión tiene un componente que es el que lo cambia todo, y ese componente es estar atento a la guía de Dios. No sé tú, pero yo muchas veces no sé qué orar, ni siquiera cómo empezar. En mi mente natural me siento limitado, pero cuando me empiezo a enfocar en Dios, cuando pongo mi atención en Él, es ahí cuando empiezo a tener más claridad y cuando la oración comienza a fluir. Esa es, de hecho, la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. El apóstol Pablo reflejaba esta misma realidad cuando dijo, Una versión inglesa traduce este pasaje diciendo que el Espíritu intercede por nosotros con suspiros cargados de emoción demasiado profundos para ser expresados con palabras. ¡Es precioso! Son tantas las veces que he sentido ese tipo de carga en mi corazón al orar por algo o por alguien, y que he sabido con certeza que Dios estaba actuando a través de ello. Dios entiende el idioma de tu corazón y te guía a través de su Espíritu para que ores de la manera adecuada por tu situación y por las personas que Él pone en tu mente. Ese tipo de oraciones guiadas por Dios son realmente efectivas y muy poderosas. Querido amigo, toma hoy tu lugar como intercesor, como intercesora, a la vez que permites a Dios que te dirija. Que en esta mañana tus oraciones suban como un perfume ante su presencia, mientras derramas tu corazón delante de Él para bendición de muchos y para gloria de su nombre. Mi querido amigo, eres un milagro.